Uno de los compromisos de toda orquesta radica en presentar no sólo la música de los compositores más conocidos, sino también las obras de otros compositores que no han tenido la misma difusión. Soy Mariana Domínguez y desde este Auditorio de la Reforma le doy la más cordial bienvenida a este programa especial donde en breve la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla estará tocando la música de Carlos Jiménez Mavaraj, Joseph Haydn y Pavel Branivski. Una de las figuras más importantes de la escena musical del siglo XX en México fue Carlos Jiménez Mavaraj. A pesar de eso, su trabajo es prácticamente desconocido para el público. El maestro Carlos Jiménez Mavaraj se formó musicalmente en Guatemala, en Chile, en Bélgica y en México, donde tuvo, entre otros, como maestro a Silvestre Revueltas. El maestro Carlos Jiménez Mavaraj hizo un largo recorrido, pasando del nacionalismo al dodecafonismo hasta llegar a las vanguardias. El maestro Carlos Jiménez Mavaraj compuso óperas, música sinfónica, música de cámara y música para cine. Uno de sus trabajos más importantes es Fanfarre Olímpica, misma que fue seleccionada mediante concurso para los Juegos Olímpicos México 68. Su trabajo en la docencia lo desempeñó en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Su contribución a la música fue reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1993. En la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón, le invito a escuchar la Obertura para Orquesta de Arcos de Carlos Jiménez Mavaraj, escrita en 1963. Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla 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 ¡Gracias! 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 Sobre las características de esta, de esta obra, de este concierto, que es uno de los conciertos más importantes de finales del siglo XVIII. Así es, nosotros como violoncialistas, tenemos dos conciertos importantes de este compositor Joseph Heiden, es el concierto número uno en Do mayor, y este que lo sigue es el segundo concierto re mayor. Estos dos conciertos son de repertorio. La diferencia entre los dos conciertos que este es Opus 101 y hay una peculiaridad en este concierto. Haydn en su orquesta real allí en Austria, en Viena, con el príncipe Esterházy. Tenían unas fantásticas orquestas, por supuesto, de unos excelentes músicos y el primer cellista, el principal de esta orquesta era Antonín Kraft. Era un checo, un violoncelista checo que le gustaba tocar cosas muy complicadas. Entonces se supone que con ayuda de Josef Haydn, con ayuda de él, hicieron este concierto. Por lo tanto, él está muy expuesto para nosotros, está lleno de virtuosismo y es un reto para cualquier cellista enfrentar, enfrentar este concierto. Y había que pensar también y explicarle a nuestro auditorio que también las características de un concierto clásico son diferentes a las características que vamos a escuchar y que vamos a apreciar en partituras ya en el periodo romántico. Por supuesto, este concierto es totalmente clásico de tres movimientos. Primer movimiento alegro moderato, segundo movimiento adagio y el tercer movimiento tiene forma de rondo, como suele ser en esta época. Es una forma muy típica en los últimos movimientos. La forma es prácticamente muy clásica. Con la orquesta es una sinfonía, es un sonido realmente, Haydn crea un sonido sinfónico en la orquesta y por supuesto está mezclado con las partes virtuosas de violoncelo. Claro, justamente mi siguiente pregunta iba en ese sentido, porque no es precisamente una obra donde el resto de la orquesta acompaña al solista como podría ser en otro trabajo, sino también hay un gran reto para la orquesta, como un trabajo más sinfónico, donde evidentemente, como bien decía, el trabajo del violoncelista es un trabajo de mucha exposición y de mucho virtuosismo, pero no de esta competencia atroz como que podemos notar y que podemos sentir en otros conciertos. Exactamente, porque en este caso el tema y la exposición empieza con la orquesta, entonces la orquesta va presentando todos los temas importantes que después cuando me toca a mí, pues voy a repetirlo realmente. Entonces, en este sentido, la orquesta ya está anticipando los temas importantes. Y este es uno de los trabajos, insistimos, más importantes de este periodo, una de las obras más importantes para Chelo de finales del siglo XVIII, como bien comentaba, pues uno de los trabajos que son, digamos, de batalla para todos ustedes. Sí, porque en esta época no era normal que alguien empiece a usar cosas que me refiero de nuestra técnica como violoncelistas. Este concierto tiene muchos agudos, sube demasiado. En la época de clasicismo no era normal que alguien escribiera un concierto tan expuesto. A veces pasa que subo hasta las posiciones de sonido de violín. Está muy agudo, muy virtuoso, parece parte de violín. Entonces, en este sentido, uno puede observar que sí que se puede ver que sí, el chalista tiene muchísimo trabajo con el concierto. Sin embargo, no debe notarse. Este concierto tiene una cierta ligereza y tiene que ser tocado como si fuera nada. Que no lo es. Que no lo es. Que no lo es. Maestro, pues muchas gracias por estos minutos. Qué bueno que de nueva cuenta como integrante de la orquesta lo invitaron ahora como solista. Muchísimas gracias. Que siempre es un reto. Ha sido un placer, muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro, si parece vamos a escucharlo. Gracias. Pues vamos a disfrutar del trabajo del maestro Jan Salud, violonchelista, con esta partitura del compositor austriaco Josep Haydn. Este concierto para violonchelo y orquesta en re mayor la acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Breton. Gracias. 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 Gracias por el espacio. Muy contento con este tercer programa de temporada. Maestro, y este concierto termina con una partitura muy interesante de un compositor de un compositor checo, de un compositor poco conocido, sobre todo para América, tal vez, o en especial en nuestro país. Pero creo que, en general, creo que no es un compositor que se toque tanto. Él es Pavel Branivski. Así es. Así es. Es un compositor muy interesante. Y la obra que vamos a hacer particularmente hoy. rompe con todos los moldes y los cánones de su época es una partitura que viene del 1798 ya casi entrado al siglo XIX dice que es sinfonía ya en el periodo ya se había establecido muy bien el patrón de la forma sinfónica que es la forma sonata la forma rondó minueto con sus cuatro movimientos pero Braninsky pone cuatro movimientos pero desobedece la forma sonata en realidad podría haberse escrito como una suite de marchas militares y temas sinfónicos o como una rapsodia o sea podría ser una rapsodia o podría ser una suite es muy rara la forma el primer movimiento por ejemplo tiene una presentación una introducción una presentación sinfónica y de repente se ve interrumpida por una marcha inglesa por una marcha militar inglesa termina la marcha inglesa vuelve otra vez el tema digamos el tema A y después viene otra marcha una marcha austriaca y después termina otra vez con el tema A rarísimo rarísimo rarísima la forma el segundo movimiento es una marcha también y después acentuada con una marcha fúnebre para regresar a la marcha principal y el tercer movimiento es un conjunto de tres marchas y finalizar el cuarto movimiento es un rondó o sea digamos que ese podría ser el único movimiento con la forma clásica sinfónica pero es una obra muy rara pero muy interesante muy bien escrita pero es rara esta forma porque obedece justamente para qué está compuesta o cuál es el objetivo de la misma porque es sinfonía característica por la paz con la república francesa entonces ahí hay un conflicto y es como decir vamos a hacer las paces y seguramente por eso también las marchas así es así es es muy interesante porque en la batalla de Hiena recordemos que está la revolución francesa ya instalada ya es una república los borbones fueron desplazados en 1789 entonces viene la época después viene la época del terror viene la época de la consolidación del nuevo régimen y todos los países absolutistas recordemos que el fin de la monarquía francesa es el principio del fin del absolutismo europeo entonces es la primera monarquía que es desplazada por una república entonces obviamente los países absolutistas vecinos viven un gravísimo peligro en que el ejemplo cundiera entonces se hace un antente entre los entre los ingleses los austríacos y los prusianos y amenazan a Francia entonces son tremendamente derrotados en la batalla de Hiena comandados por un joven general francés llamado Napoleón Bonaparte ¿sí? entonces esta sinfonía es conmemorativa del armisticio porque los tres ejércitos que mencionamos quedaron destruidos en una batalla en la batalla en la batalla de Hiena entonces se celebró digamos una paz artificial porque después bueno como sabemos hasta los conflictos siguieron hasta 1812 cuando viene la derrota de Napoleón en Rusia ¿sí? primero y bueno y ya después la batalla Waterloo donde Napoleón es completamente derrotado pero estamos hablando de que ahí se inicia una serie de conflictos que durarían más de 20 años en el contexto europeo y para ubicar a nuestro auditorio en el contexto musical específicamente tenemos que decir que este compositor pues fue contemporáneo de compositores como Haydn y Mozart y que además fue un compositor muy importante y muy querido por ejemplo era uno de los músicos preferidos del emperador Francisco II y de su esposa la emperatriz María Teresa y que a pesar de que mueren estos dos grandes personajes en la vida de Branivski pues él sigue brillando porque es un compositor muy importante para la escena musical vienesa así es entonces estamos hablando de un compositor clásico y de un compositor que en su momento en vida tuvo y gozó de mucha fama y de mucho éxito y de mucho reconocimiento a diferencia de otros compositores es muy interesante porque es de esos compositores bisagra que están tendiendo los puentes entre ya el concepto romántico musical porque él conoce a Haydn a Mozart pero también conoce a Beethoven y a Schubert porque recordemos que en la vida musical vienesa que en aquel entonces bueno era la vanguardia y era el ombligo musical del mundo Viena convivían Salieri Boccherini este ¿cómo se llama? Este Branivski Mozart Haydn muere Mozart se queda Haydn después viene Beethoven Schubert entonces es un es un hervidero de ideas están otros compositores como Van Hall como Carl Dieter von Dietersdorf como Stamitz bueno Stamitz es anterior pero Hofmeister o sea hay este dentro del panorama musical vienes un abanico de compositores de altísima calidad de altísima calidad era realmente muy difícil no encontrar muy buenos compositores en el en el en el panorama vienes la competencia era feroz ¿sí? entonces este esta esta pieza que le traemos al público tengo entendido que nunca la ha tocado la orquesta estoy segura también de eso y es una obra que se toca muy poco en México de hecho no sé a lo mejor se estrena en México en una de esas posiblemente la pudo haber tocado UFUNAM pero este otras orquestas no creo no creo es un es un compositor muy poco tocado en el continente pues que bueno y que gran oportunidad justamente de ofrecer al público pues otras partituras maestro como siempre un gusto y se te parece pues vamos a escuchar claro que si Mariana vamos a escuchar a la orquesta sinfónica del Estado de Puebla vamos a disfrutar a continuación de la sinfonía de Pavel Branirsky es el Opus 31 la sinfonía en do menor la sinfonía característica por la paz con la República Francesa la sinfonía la sinfonía ¡Gracias! 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 Escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, es como termina este concierto y programa especial. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve a través de SED Televisión. Gracias por ver el video.